Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. Aquí vamos a hablar de los dividendos. ¿Qué son los dividendos y cómo funcionan? Bienvenidos. Las acciones de dividendos son un elemento básico de todos los inversores. Estas tienen un papel en específico que es la de desempeñar en cualquier cartera de cualquier inversor sin importar su edad o las circunstancias financieras. Así, cuando los dividendos que pagan estas acciones se reinvierten, la riqueza de un inversor aumenta. Por lo tanto, cuanto más dividendos se reinviertan, más acciones se poseerá. Y cuantas más acciones se posea, mayores serán los dividendos futuros. Entonces, entendamos qué es un dividendo. Este es la parte de las ganancias de una empresa que se distribuye a los accionistas. Generalmente, se paga trimestralmente, más o menos como un bono para los inversores. Muchos creen que un dividendo es efectivo en el bolsillo. Y la verdad es que no están equivocados. Porque a diferencia de las acciones que están en constante cambio, cuando una empresa dice que se compromete a pagar un dividendo, está garantizando. En realidad, los dividendos son una forma de que los accionistas participen y compartan el crecimiento del negocio. Este reparto de la riqueza puede presentarse en una de dos formas, dividendos en efectivo o dividendos en acciones. En Estados Unidos, la mayoría de estos dividendos son en efectivo, ya que son pagos realizados por acción a los inversores. Por ejemplo, si una empresa paga un dividendo de 30 centavos por acción, un inversor con 100 acciones recibirá 30 dólares en efectivo. También los dividendos en acciones es un aumento importante en las acciones que se posee. Por ejemplo, si un inversor posee 100 acciones y la empresa emite un dividendo en acciones del 10%, este inversor tendrá 110 acciones después del dividendo. Suscríbase a este canal. Aprendamos de negocios. Dele un me gusta y comparta. Por consiguiente, si una empresa se ve obligada a recortar sus dividendos, esta comenzará desde la base de la jerarquía y trabajará hacia arriba. Por lo que primero pagará a los tenedores de bonos, luego a los accionistas preferentes y si queda algo, les dará a los accionistas comunes, a lo que les corresponda. Ahora, ¿por qué la gente invierte en acciones de dividendos? Pues bien, aunque los dividendos no están garantizados, muchos inversores confían en ellos como fuente de ingresos. En el caso de personas jubiladas, ellos pueden crear un cronograma para recibir un cheque de dividendos cada mes del año. Mientras que los inversores jóvenes, que no necesitan ingresos ahora, podrían poner a estos dividendos a trabajar inmediatamente en sus carteras, reinvirtiéndolos. Entonces, ¿por qué las empresas pagan dividendos? Bueno, los dividendos suelen ser un signo de salud financiera, por lo que una empresa puede ofrecerlos para atraer inversores y hacer subir el precio de las acciones. Una empresa que se compromete a pagar un dividendo suele ser una empresa de mayor calidad y más estable. Generalmente, las empresas pagan dividendos cuando queda dinero después de cubrir los gastos operativos y la reinversión comercial. Por eso, que la empresa madura, que requiere menos reinversión de capital, tiene más probabilidades de pagar más y mayores dividendos. Pero, también existen las empresas que no pagan dividendos. Esto pasa generalmente en las empresas jóvenes y de rápido crecimiento, ya que a menudo necesitan reinvertir todo su capital para impulsar el desarrollo de su negocio. Y por esto, no pueden permitirse pagar un dividendo. No se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba. Vamos a dialogar, vamos a aprender de lo que es los negocios. De la misma manera, algunos inversores prefieren realizar este paso porque los dividendos se graban a tasas de ingresos ordinarias. Esto significa que si una empresa que no paga dividendos reinvierte su capital y crece, los inversores se beneficiarán del aumento del precio de las acciones. Una ganancia que no se graba hasta que se venda. De la misma forma, las empresas que también son maduras o, en otras palabras, más viejas, también pueden omitir este pago de dividendos a favor de la reinversión o para cubrir costos. Aunque en este caso, esto puede ser mal visto por los inversores, especialmente si la empresa se encuentra bajo presión financiera o prevé una desaceleración de las ganancias futuras. En otras palabras, cuando una empresa suspende o recorta sus dividendos, los inversionistas verán esto como una señal negativa. Y para concluir, si usted se pregunta cómo se puede invertir en acciones de dividendos, usted debe entender que el marco del tiempo de la inversión y las necesidades de ingreso determinarán el porcentaje de la cartera que se asignará a una estrategia de dividendos. Recuerde, las acciones de dividendos no son bonos que garantizan el rendimiento de su capital. Las acciones de dividendos están sujetas a riesgos específicos del mercado de la empresa. Además, las acciones de dividendos enfrentan riesgo de tasa de interés. Así que mucho cuidado cuando se quiera invertir en acciones de dividendos. Con esto, usted se ha enterado y sabe cómo funcionan sus inversiones. ¿Dónde va a invertir? Hay que mirar. Así que le agradezco por haberse quedado hasta el final del video y usted hoy día por haberse quedado hasta el final del video y haber comentado, mientras más comente, más probabilidades de ganarse el libro. Y aquí tenemos ya a la persona que ha sido favorecida con el libro de hacer negocios, como iniciar su negocio en Estados Unidos. ¡Felicidades! Usted se lo ha ganado. Muchas gracias. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!